Antes de quedarme a mi tienes que quererte a ti de la misma manera Porque yo encuentro que eres la única persona que me ha querido con mi deseo Aquí escuchando otra vez tu voz, me siento solo en la habitación Te extraño tanto, no ves mi amor, te pido al cielo matar el dolor Te tengo enfrente y no logro entender, pensando siento que voy a enloquecer Tratando de darte lo que otros no ven, se gana o se pierde como el ajedrez Yo quise aceptar, meterme en este juego, sabía que podría caer de nuevo Y pierde el que se enamora primero, ahora siento que comenzó de cero Es tu decisión, si quieres eres sabianto, este dolor, juro que no lo aguanto En el amor, bebé no soy un santo, si tú quieres vamos a escondida que ya no está tanto Es tu decisión, si quieres eres sabianto, este dolor, juro que no lo aguanto En el amor, bebé no soy un santo, si tú quieres vamos a escondida que ya no está tanto No cambiaría tu locura ni nada de lo que tienes, ahora tienes dos caminos Frente, dime cuál prefieres, no se trata de destino, se trata de lo que quieres Y no vengas a decirme que los hombres van y vienen No quiero tener esta noche más, tú lo sabes bien, no quiero más nada que besar tu piel Sé que soy aquel que te hará sentir mujer especial Es tu decisión, si quieres eres sabianto, este dolor, juro que no lo aguanto En el amor, bebé no soy un santo, si tú quieres vamos a escondida que ya no está tanto Uno no elige en esto del amor, simplemente llega y toca el corazón Si las cosas suceden dicen que es mejor, dejarte partir sería mi peor error Uno no elige en esto del amor, simplemente llega y toca el corazón Si las cosas suceden dicen que es mejor, dejarte partir sería mi peor error Aquí escuchando otra vez tu voz, me siento solo en la habitación Te extraño tanto, no ves mi amor, le pido al cielo matar el dolor Te tengo enfrente y no logro entender, pensando siento que voy a enloquecer Tratando de darte lo que otros no ven, se gana o se pierde como el ajedrez Es tu decisión, si quieres eres sabianto, este dolor, juro que no lo aguanto En el amor, bebé no soy un santo, si tú quieres vamos a escondida que ya no está tanto Es tu decisión, si quieres eres sabianto, este dolor, juro que no lo aguanto En el amor, bebé no soy un santo, si tú quieres vamos a escondida que ya no está tanto Tienes que ser lo que eres Ok, es tu decisión